Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la marca japonesa Honda. Bueno, como ustedes saben, Honda, como dice el título de esta noticia, Honda no planea de momento motorizar a Sauber. Honda de momento por ahora no va a motorizar a Sauber, si es cierto que se está preparando para la temporada 2018 tener a varios clientes. Por el momento no ha tenido ningún acuerdo con ningún equipo para 2018. Si que es verdad que la nipona ha ampliado sus instalaciones a Milton Keynes con el objetivo de tener capacidad para motorizar a más de un equipo. Se rumorea que podría profulsar al equipo Sauber, pero eso yo no lo sé, solo el tiempo lo revela, solo el tiempo lo revelará, eso quería decir. Y como sabemos, Honda por ahora sigue siendo solamente motorizadora del equipo McLaren. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao.